Le pincho ruedas Voy a hacerle un fucking truco que me enseñó el fucking Freddy Trucazo ¿Quieres verlo? A ver, con Isidoro te lo enseñó, ¿no? Correcto A ver Chavales, a ver si me sale A ver si me sale ¿Está preparado? Hostia Ahí, ya se lo he hecho Ahí no puede salir ¿Lo ves, fucking abuelo? Eso es de TikTok Sí Qué lamentable Pero ha salido, ¿eh? Pues sí, está guapo ¿Eso lo has sabido de tú, fucking abuelo? Lo has intentado como 40 veces hasta que le salió bien Pero está todo guapo, la verdad Bueno, bueno, es la primera vez Ya sé calcular más o menos el hueco